Continuamos en FTV Noticias, a continuación recomendaciones por parte de bomberos para las personas que van a viajar al municipio y los mismos ciudadanos para este puente festivo. Recuerde mantener a los niños bajo vigilancia, no partir botellas dentro de los ríos, recoger las basuras y evitar hacer quemas en el monte. A la hora de transportarse hacia el sitio de recreación, recuerde revisar el estado técnico-mecánico del vehículo y respetar las normas de tránsito durante el recorrido. Es fundamental que el conductor no haya consumido alcohol y haya dormido lo suficiente el día anterior para evitar micro sueños en los trayectos. Bueno, como todos ya nos hemos dado cuenta, se nos vino la lluvia, el fenómeno de la niña se ha venido pronunciando más y más y esto va a tener una pequeña demora. Puede que pronto a finales de noviembre ya estemos terminando con el fenómeno de la niña, inclusive que la lideran, los del asunto meteorológico, ellos anuncian que de pronto puede llegar hasta diciembre, a mediados de diciembre, terminar esta lluvia. Entonces, como ya se nos viene ahorita una temporada grande y especialmente cuando el turista se desplaza a distintos sitios del sur del país y de distintas partes de Cundinamarca, nos ha anunciado el mismo la Dirección Nacional de Bomberos que estemos en una temprana alerta ya que las lluvias vienen muchos derrumbes y de pronto las carreteras se van a ver obstaculizadas por este sistema y las piedras que ruedan de las montañas muchas veces obstaculizan las vías y las personas son más perjudicadas porque de pronto caen las piedras encima de los automóviles, de los buses, camiones, de transporte que viajan por las carreteras. Entonces, en esta temporada de viernes hasta el lunes, martes, tenemos nosotros un fluido de automóviles y de gente que vienen a pasar su puente aquí a esta zona del país. Entonces, las recomendaciones fueron precisamente de que si van a hacer paseos de olla, que no lo hagan. Si van a estar a las orillas de los ríos, que no lo hagan porque a cualquier momento viene la bombada, se los puede llevar. Entonces, fueron recomendaciones que debemos de tener. Precisamente, aquí en Pusagasugá ya les hemos informado a toda la comunidad de que tengan cuidado en destaponar. Por ejemplo, si no aprovechamos nosotros el fenómeno del niño que era bastante caliente, eso trae mucho polvo y mucha basura encima de los tejados y estos vienen a tapar las canaletas y las bajantes. Entonces, si no aprovechamos ese tiempo, ahorita ya que aprovechar cuando salga el sol y tratar de limpiar las canaletas y los bajantes y las alcantarillas de su casa para que no tengamos ninguna inundación. Vimos hace poquitos días a las empresas públicas municipales en CERFUSA que trajo un bastor, es una maquinaria especializada para destaponar precisamente todos los alcantarillados que hay en Pusagasugá, en las calles, carreras. Las rejillas las levantan, sacan todo ese barro y lo llevan a un sitio para que no se vuelva a acumular ahí. La idea también es que cada uno en sus casas, en sus fincas o en su residencia limpien también en sus zonas de desagüe. Sí, hay que tener conciencia de esto porque nos pasó ahorita con el problema de Chinauta. Allí vino un diluvido tremendo y no aprovecharon precisamente el verano y se cayeron muchos árboles, mucha basura. La gente es irresponsable, bota las basuras a las quebraditas. Como están secas, dicen, no, aquí no, no lleva agua. Pero ahí vimos nosotros hace poquito que se nos vino la avalancha, se desbordaron las reservas de agua que tienen allá en la laguna y todo y siempre se llevaron muchos materiales en las casas. A continuación el pronóstico del tiempo seguido de una pausa comercial. A continuación el pronóstico del tiempo seguido de una pausa comercial.